ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Las normas de navegación y el respeto a la señalización son cosas fundamentales dentro de la náutica y hoy aquí en Paralelo Cero vamos a hablar con un experto, con Alejandro Calfayán que nos habla sobre todos estos temas. Bueno, todas las señales de UNEN y no solo de UNEN, de cualquier señal navegable, tienen un cartel, la gran mayoría, que dice prohibido amarrar. Tenemos que ser bien conscientes de algo que es muy importante, amarrarse una señal constituye un delito, está penado por la ley. Pero más allá de eso, como podemos ver, esta señal está torcida, está inclinada. ¿Por qué? Porque lamentablemente navegantes indiscrupulosos se amarran en las mismas y ese es el efecto, el resultado. Este sería el resultado mínimo que esté torcida. Lo peor que puede pasar es que esta señal, como producto de los tirones, porque las señales no están preparadas para que una embarcación se amarre, por más pequeña que sea, entonces primero la va torciendo, pero como producto de los tirones fuertes, que puede recibir esta señal, como cualquier otra, podemos llegar a partirla, se puede llegar a partir y eso constituye un peligro total para todos los navegantes. Por eso es que siempre ponemos los cartelitos y solicitamos por todos los medios de que no se amarren en las señales. En el caso de un espeque como este, una baliza, si se parte, imagínense el peligro que puede significar que quede a flor de agua la punta y cualquier embarcación navegando la zona. En el caso de una boya, la boya puede desprenderse de su cadena y queda al garete con todo lo que eso significa y es una señal que se pierde para la seguridad de la navegación. Precisamente UNEN, su tarea es brindar seguridad a los navegantes mediante el bollado y balizamiento que se hace como producto de, primero, hacer un estudio batimétrico que nos muestra dónde están las mayores profundidades de las vías navegables, como esta o como cualquier otra, y en función de eso, hincar las señales, las balizas, los espeques o fondear las boyas. Por eso siempre pedimos encarecidamente que no se amarren a las boyas, no se tomen de las boyas, ni siquiera en una emergencia. Si estamos en una emergencia, tiramos nuestra ancla. Si estamos en una emergencia, llamamos a la prefectura, quien sea. Recuerden que discando 106 en el celular, aún sin crédito, se puede solicitar asistencia a la prefectura. Pero no es motivo para amarrarse a una señal estar en emergencia. Las señales son una ayuda a la navegación que brinda seguridad a todos los navegantes. No quiero hablar de delitos, no quiero hablar de leyes porque no es mi tema. Sí quiero hablar de la seguridad de la navegación, que por eso estamos haciendo este producto. Bien, nos encontramos frente a una señal de peligro, peligro aislado. Como pueden apreciar, es una señal color negra, con franjas horizontales, negra, roja, negra. En este caso le falta la marca de tope, pero tiene que tener una marca que son dos balones o dos circunferencias de color negra. ¿Qué marcan? Marcan un peligro aislado. ¿Por qué decimos aislado? Porque el peligro se encuentra justamente en los alrededores de la señal. No en todos lados, sino en ese lugar donde está la señal. Hay que darle respeto, respeto quiere decir que hay que darle un margen considerable de distancia. ¿Por qué? Porque puede significar un verdadero peligro para la navegación. ¿Y qué es un peligro? Puede ser una roca, una obstrucción, un barco hundido. En este caso estamos señalizando una viga de hormigón que se encuentra acá, muy conocida por muchos navegantes, la famosa viga San Antonio. Se pueden imaginar el peligro que significa si llegamos a golpear nuestra embarcación con la viga. Con la viga o con cualquier otro objeto que esté donde está la señal. Porque por eso está la señal justamente, para marcar el peligro que significa la navegación si nos acercamos a la misma. La luz también va a ser de color blanco, pero la gran diferencia es que son dos destellos y una ocultación. O sea, son dos destellos blancos y luego un lapso de tiempo sin luz para que después vuelvan, regresen los dos destellos blancos. Peligro, cuanto más lejos mejor. Lo que se conoce como darle respeto a la señal, respeto para la seguridad de nuestra navegación. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.